El fallecimiento de un hombre que chocó en su bicimoto contra otro vehículo resulta que pone nuevamente sobre la palestra los cuestionamientos en torno al uso de estos vehículos y sus regulaciones. Las autoridades investigan a profundidad las causas de este incidente. Un hombre de 44 años identificado como Roy Daniel Berenice Césped murió tras chocar con un muro en Alajuela, precisamente en un cruce que es controlado por semáforos, pues es una ruta muy utilizada y con muchas vías. Se desconocen las causas del accidente. Aproximadamente a las 5.30 de la mañana se nos despacha para la atención de una colisión entre una motocicleta y un poste. Al llegar al lugar efectivamente se encuentra un hombre detenido de la vía pública sobre su motocicleta, él mismo ya sin signos vitales. La bicimoto es un vehículo que facilita la movilización para muchas personas, pero también les hace vulnerables. Recientemente se han dado otros casos de accidentes donde el conductor fallece. El 24 de septiembre murió un joven de 18 años en Pocosí tras colisionar con un vehículo estacionado. También en Santo Domingo de Heredia, un hombre de 25 años perdió la vida luego de que fuera atropellado por el tren. Por el momento no tienen ningún tipo de regulación en el país. ¿Cuál es la forma de regular el tema? Porque no es solo el insumo técnico y la valoración técnica de la bicimoto, sino toda una serie de elementos sociales, socioeconómicos, que tiene aparejado este vehículo. Entonces ellos están haciendo todas esas consideraciones. Hasta el mes de diciembre vamos a tener el primer informe del equipo para poder adelantar hacia dónde vamos. En rutas complicadas como esta en Alajuela, los conductores deben estar más atentos a cualquier situación que se pueda presentar y ocasione un accidente. Claro, para las motos es un poco más fácil, ¿verdad? Nos podemos meter entre los carros, más es un poco peligroso, ¿verdad? Para nosotros. Pero sí, un poco complicado acá el tráfico en esta zona. Sí, sí, muchas imprudencias. Y también mucho fuerte motos, irresponsable, que por ser un vehículo pequeño, por cualquier lado se quieren meter. Y entonces se provocan accidentes. Sí, yo sé que es peligroso porque, por ejemplo, el cruce que va para La Guásima y el que va para Alajuela es demasiado peligroso. Algunos conductores de bicimoto toman la responsabilidad y utilizan implementos de seguridad para evitar mayores complicaciones en caso de accidente. Con información de Lorena Bogantes, Noticias Telediario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!